Amigos, hoy es domingo y vamos a ir a visitar a mis suegros, así que les voy a grabar un poco de cómo es el patio de la casa de mis suegros porque tienen un buen de plantitas y así que les voy a enseñar las plantitas para que vean cómo es una casa acá en los pueblos de tierra caliente la casa de mis suegros pues es una casa normal, común como cualquier otra y pues se puede decir que 8 de cada 10 casas es así como esa, rara la que no es así pero la mayoría de casas están así, tienen su patio, tienen sus plantitas, los señores ya saben que les gusta tener plantitas así que pues vamos a verlo amigos Vámonos amigos, ya nos vamos a subir al carro ahora sí para irnos directo al Moloya Guerrero así que vamos a poner un poco de música para no aburrirnos en el camino y vámonos amigos, directo al Moloya, acompáñenme a esta aventura aquí ya vamos saliendo de Arcelia amigos y llegamos chequen todavía hay un buen de mangos aquí en el árbol tanto que las gallinas están bien llenas de mango comen harto mango tienen aquí orégano un anche papayo limón este es el pasote no manches, el pasote pero se ve rara la hoja orégano pinito lo más chido chile yo antes creía que eran árboles son matones chiles papi no los no los vayas a cortar si lo cortas se lo comes mira estos también son chilitos si si quieres cómete uno saben bien dulces cómete uno no es cierto también picosos chequen aquí tienen secando la leña porque ocupan mucha leña en mis suegros porque ponen listamal así es como le hacen la gente de los pueblos la mayoría ponen su propio listamal aquí lo ponen y aquí tiene el maíz chequen tiene varios tambos ahí están mira allá tócale ese por qué no amigos vamos a ver estas plantitas que están acá están bien bonitas la verdad se le conoce aquí en la región como amor de un rato díganme ustedes cómo le conocen en su región me gusta mucho esta de la flor rosa y la rosa bajito me voy a llevar unas para que crezcan en mi casa también y no podía hacer falta amigos también un árbol frutal aquí en el patio de la casa el nanche ahorita estamos a principios de julio y ya empieza a dar nánches maduros el árbol ya tiene pues nánches maduros da bastantes nánches este arbolito está chaparrito porque un chivo lo quiso se lo quiso comer cuando estaba pequeño y al último sobrevivió y echó las ramas de ahí bajito chequen está bien chaparrito hasta el alcance aquí tienen la leña tapada porque como les digo ellos ocupan mucho leña para poner el nistamal porque tienen molino y venden masa también y muelen nistamal a las demás personas allá de aquel lado ponen el nistamal y bueno amigos ya acabamos de comer nos echamos una carnita de puerco con tortillas a mano y una coca bien fría y ya están mis guachas reposando la comida les dio el mal del puerco ya porque ya están preparándose porque ya nos vamos a ir y es tarde se acabó el día de visita así que nos tenemos que ir a la casa así que vámonos otra vez en el carro amigos directo a Arcelia ahora mis guachas llegaron a dormir amigos llegaron bien cansados de allá donde su abuelita pero aquí era con el airecito así quien no le gusta dormir llegamos lo bueno que tenemos aire lo dejamos prendido llegamos y está bien fresquecito el cuarto directo a dormir así que espero que les haya gustado amigos el video de la visita a la casa de mis suegros bueno amigos espero que les haya gustado el video de la visita a la casa de mis suegros y nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima ah y suscríbanse a mi canal suscríbanse dejen comentarios de qué es lo que quieren que grabe algún lugar algún pueblo que quieran que grabe de aquí de la región de tierra caliente déjenlo en sus comentarios y estoy seguro que si lo vamos a hacer nada más que tengan paciencia pero si vamos a hacer los videos que ustedes nos pidan así que comentenlo acá abajo amigos gracias Gracias.